Amigos, continuamos con más programa. Les comentaba yo hace un momento de que nos encontramos en las Jornadas de la Salud, Jornada Veracruzana, que es por un municipio más saludable, en este caso el municipio de Chinameca, perteneciente a, bueno, estamos más bien en la localidad de Cerritos, perteneciente al municipio de Chinameca. A mis espaldas está aquí la diputada local Isela González Domínguez, diputada local por el Distrito 27, con cabecera en el municipio de Cozolacaque, Veracruz. Ella es la promotora principal de estas Jornadas de la Salud, donde, bueno, pues hay diferentes cuestiones para cuidarse la salud, en cuestión bucal, en cuestión del patrimonio de la beneficencia pública, en cuestión de las pruebas rápidas del VIH, también tienen lo que es la toma de presión, y si es necesario canalizar a alguien, algún hospital de alta especialidad, hacer tomografías, radiografías, hacer estudios más aprofundos, bueno, pues se canalizan estas personas hacia los centros de salud o hacia los hospitales, en este caso el hospital regional Valentín Gómez Farías, con, pues, sede en el puerto de Coatzacoalcos. Ahí está muy de cerca la diputada Isela González, atendiendo a todas las personas que están aquí concentradas en la localidad de Cerritos. Les decía yo hace un momento de que, bueno, ella está atendiendo muy de cerca a todas estas personas que están, este, ahorita le llamo porque está, está hablando con la jefa de la jurisdicción sanitaria número 11, este, aquí en la localidad de Cerritos. La jefa de la jurisdicción sanitaria es Isabel de la Cruz Arroyo. Muy bien, gracias, porque se me va el dato. Bueno, pues, y miren, pues vamos a seguir, vamos ahorita a hacer una entrevista un poco más de cerca con lo que es, este, la diputada Isela González. Allá está en el fondo, este, toda la gente recibiendo los servicios de salud. Y, bueno, en un momento más yo regreso porque voy a platicar, vamos a platicar con la profesora Isela, Isela González, Isela, ya estoy diciendo mal todos los apellidos. Isela, ¿qué? Domínguez, nuestra diputada local. Este, vamos a platicar, ella va a otro, otro evento, vamos a platicar con ella, pero ahorita nos vamos a subir a su vehículo y vamos a platicar con ella de muchos trabajos que ha estado realizando. Continuamos. Diario Gráfico Sur Sirviendo a Coatzacoalcos y la región Amigos, continuamos con más programa. Ahorita es la, reconozco que es la primera vez que hago, que haciendo que, pues el medio te da la oportunidad de estar en varios lados, es la primera vez que hago esto. Yo vi a los grandes periodistas así en los carros o en las camionetas que transportan a las gentes públicas y yo dije, voy a hacer algo parecido para que a ver qué se siente. Y ya veo que se siente muy padre porque conoces un poco más de cerca al servidor público. En este caso estamos aquí platicando más de cerca y más tranquila por fin a mi estimada profesora diputada local por el distrito 27 con cabecera en el municipio de Cozoleacaque, Veracruz, y Cela González Domínguez, que, pues la neta, así como dicen por ahí, usted no para, eh. No para. Gracias por atenderme. No, gracias. Sí, efectivamente no paro. Todos los días que estoy en el distrito trato de estar con la gente porque, mira, si de por sí la gente tiene una muy mala imagen de los diputados, de que no vas, créeme que yo cada fin de semana, todos los días que estoy aquí, que no estoy en la ciudad de Jalapa, en el Congreso, trato de hacer mi labor y aún así mucha gente dice que no te paras, ¿no? Pero, ¿cómo? Si me decían unos, oye, yo no voy a mi distrito, tú todos los días estás allá. Bueno, a mí sí me siento con ese compromiso porque yo vivo en Cozoleacaque, estoy en Cozoleacaque. El día que yo termine mi periodo como diputada, la gente me va a seguir viendo porque ahí vivo, ahí estoy, y la verdad quiero que se queden con un buen recuerdo. Yo estoy tratando de hacer todo lo mejor, o sea, lo que está a mi alcance, todo lo mejor, como viste. Lo que no puede cumplir, nos lo promete. Nos lo prometo, y lo acabamos de ver en esta visita que hicimos a esta iglesia. No me gusta ser una persona que por quedar bien y que en el momento te aplaudan, decir a todos sí, porque realmente hay cosas que no están en tus posibilidades. Por ejemplo, mucha gente que no conoce la labor de un legislador, lo que hace es pedirte obras, pedirte la construcción de escuelas, de hospitales, equiparlas. A veces algunas cosas tú de manera directa, pero no porque haya un recurso específico para ese tipo de apoyos, sino yo en muchas de las ocasiones de mi salario, y lo hago con mucho gusto, apoyo a la gente pero con un granito de arena. El distrito es extenso, son nueve municipios, entonces imagínate que de los nueve municipios hay iglesias que te piden apoyo, clínicas que te piden apoyo, escuelas de los nueve municipios que te piden apoyo, y obviamente el salario que tienes nunca te alcanzaría para cubrir todo esto, ¿no? Entonces lo que hago es decir, a ver, me piden este apoyo. Si puedo, así, siempre he dicho sí, y si no puedo, te digo que no, o aguántame, háblame en tal fecha, ya te digo si sí o si no, porque sabes que me da mucho coraje, y soy enemiga, y a mí me tocó vivirlo como ciudadana, que un servidor, o que una persona, un alcalde, un diputado, te diga que sí, que sí, mañana, 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 y que lleguen mañana, y que nunca te hagan caso. O sea, es muy feo, pierdes tu tiempo, te hacen que tengas ilusiones falsas, y al final te quedas con una muy mala imagen de ellos, y cuando los vuelves a ver, les vuelves a pedir otra cosa, y te dicen que sí, pues ya no crees, ¿no? Entonces yo lo que quiero es generarme esa imagen de, bueno, ser responsable, ¿no? De decir, si yo te prometo algo o te digo, es porque te lo voy a hacer, la verdad. Sí, porque el otro día le decía a mis compañeros, este, yo no he visto un candidato, o no he visto, ahora sí que, la verdad, la verdad es, no he visto algún servidor público que no diga que no, o sea, siempre dice sí, oiga esto, sí, 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 pero yo ahorita que la vi, y está grabado para que me digan que es mentira, le dijeron, oiga, este, esto, el otro, necesitamos un apoyo, y usted se quedó así, bueno, los voy a apoyar, déjenme ver en qué, o sea, no así, porque no fue en automático, sí, 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 sí. Esa lección yo la aprendí de mi papá, en paz descanse, mi papá siempre, desde que yo inicié como candidata, cuando iba a iniciar la pre-campaña, me dijo, un día me sentó y me dice, a ver, vamos a sentarnos, si tú quieres que la gente te tenga con un buen recuerdo, no los engañes, háblales con la verdad, y me decía, cuando tú puedas apoyarlos, diles que sí, y cuando no, diles que no, me decía, porque se van a enojar, se van a enojar, tal vez si les dices tajantemente que no, pero de cierta manera se van a quedar contentos, y cuando tú los vuelvas a ver, los vas a ver con la frente en alto, y con ese respeto y todo, de que nunca les quedaste mal, y le digo, no, pues sí tienes razón, entonces siempre he tenido eso en mente de decirle a la gente, no puedo, aunque me duela, y luego me dicen, oiga, usted no nos engaña, nos dijo que de plano, no, como es muy común, mira, a mí me buscan mucho las personas que quieren plazas, los maestros. Sí, aclaro, aclaro, los que, porque como este programa se va a ver en YouTube, y lo va a ver todo mundo, la profesora es profesora, porque da clases o daba en primaria. En jardín de niños. Bueno, y como estoy adentro del magisterio, mucha gente tiene la idea de que el estar cercana a mi líder, a mi maestro Juan Nicolás, y al líder sindical también, que es su hijo, a Juan Callejas, creen que es muy, mucho, muy fácil que ellos te digan, no, ten una plaza, ten una plaza. La verdad, yo les digo, ¿saben qué? No puedo, discúlpenme no estar en mis posibilidades, es algo muy complicado, y bueno, como que sí se sienten, pero me dicen, bueno, qué bueno que usted nos dice la verdad, porque hemos ido con tal persona, con tal diputado, con tal persona, y nos ha dicho que sí, y llevo un año dando vueltas, y no me resuelve nada. Entonces, yo creo que siempre debes de hablar con la verdad. La verdad siempre sale a relucir algún día. Y si hablas con la verdad, te digo, te paras donde sea, en cualquier momento, vuelves a ver a esa persona y la saludas sin ninguna pena, sin ninguna así de que te escondas, y te sientes feliz, yo creo, ¿no? La conciencia tranquila.